Hola amigos de la web, hoy les traigo un gameplay de mi juego favorito para la DS, es nada más ni nada menos que Yu-Gi-Oh! Spirit Caller. Bueno y les aviso que voy a subir gameplays de DS, cada domingo que pueda, así que si quieren pedirme que juegue un juego en particular voy a tratar de cumplirlo. Corre vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 amigos, hasta ahí la primera parte. La semana que viene la segunda es una pelea de relleno, así que si quieren verla, mirenla.